Hola, ¿cómo están? Espero que súper súper bien el día de hoy. Es una reseña de estas esponjas de corrector. Las digo de corrector porque son de corrector, porque son muy chiquititas y no crecen tanto con el agua. Así que les traigo estas reseñas y ya. Estas esponjitas me costaron alrededor de los 2 dólares, o sea, un dólar creo y envío un dólar más. En total son 2 dólares. Y eso, queridas amigas. Espero que les guste esta reseña y si quieren ver si me gustó o no este producto de verlo. Y vamos con el video rápidamente o si no se me va a acabar la batería ya. Ya, lo que vamos a empezar a hacer es esta reseña. Es una... Son varias esponjitas miniaturas de Powerpuff de... no, es de China. Son productos chinos, traen 5 esponjitas. Una ya la mojilla. Esta. La otra viene en distintos formatos. Esta de rosado, fucsia, también. Celeste en forma de gotita, igual. Obviamente, una se va a mi cosmo, pero... Muy tonta, ¿no? Ya. Y la otra es... Formada de gotita, pero con una... Cinturita acá. No sé si lo pueden ver ahí. Y son súper... Bacanas. Me encantaron. Y... Esto es igual. Pero es fucsia y este es color coral. Muy bien. Yo voy a trabajar con la naranja en forma de gotita sin cinturita. Eh... Pero estas se van una a mi cosmo de chiquero. Y espero que soporten bien las minas. Ya. Y con esta, vamos a aplicar... Todo lo que es... Base, corrector... Eh... Pediclin y todo eso. Ya. Vamos a empezar por la base. Ya. Y ya que están las gotitas echadas, ¿ya? Vamos a proceder a usar la esponjita. Me gusta. Me gusta porque es súper chiquitita. Y tiene buen rebote. Y... Me... Me encantó porque... Generalmente con estas esponjitas... Llego a las zonas... Pero... Zonas grandes... No llego también a las zonas chiquititas. Eh... Lo cual no me gusta mucho de las esponjitas grandes. Un 7 esta esponja. Me encantó. Ahora vamos a hacer rating con la esponjita. Ya. Como ven, ya me... Eh... Pinté. Completa. Ya estoy con todo puesto. El bronce. El gold. Iluminador. Esta esponjita me encantó. Obviamente no es de marca. Dele vas como esta esponjada. Pero me encantó. Y... Eh... su precio es de un dólar en WISH y vienen 5 y vienen 5 esponjitas lo cual me gusta demasiado porque voy a dejar una acá y otra en mi comentario personal de emergencia y eso y si es un medio tal este maquilloso díganmelo en los comentarios para hacérselos y eso espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse comentar y darle muchos likes a este video no olviden que tengo facebook instagram y redes sociales se las voy a dejar en la parte de abajo obviamente suscribanse están invitadísimos y los dejo los dejo y nos vemos para el próximo video adiós bye